En unos instantes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en su cuenta de Twitter señala que ante la formación de la tormenta tropical Lidia se pide a la población de Baja California atender recomendaciones. Personal de protección civil de la Secretaría de Gobernación se ha trasladado a Baja California para reforzar las acciones de prevención ante la tormenta tropical Lidia. Y precisamente me voy a enlazar con mi compañero Germán Medrano, quien nos tiene los detalles sobre la situación climática allá en La Paz, Baja California Sur, donde se declaró ya la suspensión de clases y fueron cerrados los puertos a la navegación. Germán, ¿cómo te va? Buenas noches, adelante. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, los puertos cerrados y las clases suspendidas este día y también el día de mañana en La Paz, en Comondú y en Los Cabos. El viernes estará suspendida todas las clases en todo el estado, en los cinco municipios. Te comento también que las operaciones aéreas no han sido canceladas y con algunos retrasos nada más propios de las lluvias que está dejando ahora la tormenta tropical Lidia a su paso. También ya hay gente que está siendo recibida en los albergues, Carlos. Esto empezó desde temprana hora del día de hoy con un recorrido que hiciera el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, al lado también de gente de protección civil del municipio y también del estatal, porque allá se soñó el Consejo Estatal de Protección Civil quien tomó estas determinaciones. Son 17 albergues los que hay en Los Cabos que están activados y estarán ya muchos de ellos con comida caliente para recibir a las familias estas noches, las familias que ocupen de estos albergues, Carlos. Muy bien, Germán, pues estaremos atentos precisamente a la información que surja. Ya escuchábamos ya, el secretario de Gobernación anuncia el envío de personal de protección civil para reforzar las acciones de prevención. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.